Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video donde les traigo una batalla entre tres compañías totalmente nuevas que han salido al mercado dando batalla a las que ya estaban como Telcel, Unifon, Movistar y además traen unos paquetes muy buenos aquí tenemos a Piyofon, esta compañía de Luisito Comunica que está dando mucho de que hablar Byte, otra compañía fuerte que viene respaldada de una empresa muy grande como Walmart México y aquí tenemos a EasyMovil, otra que está hablando mucho de que hablar que viene respaldada de Televisa con la empresa que conformó de varias compañías formó Easy con cuarenta y tantos millones de usuarios para poderlos analizar lo vamos a poner a pelear a cinco rounds donde el ganador de cada round se va a llevar un punto cosas importantes que tenemos que checar de cada compañía a detalle tuve que entrar a la página de Piyofon.mx te piden tus datos, tienes que llegar a un formulario forzosamente tienes que pagarlo con tarjeta o un depósito por medio de Oxxo y también tienes que pagar un envío, es el plan más envío aparte me llegó hasta el tercer día, no lo tienes tan tan inmediatamente para contratar Byte fue algo más simple tuve que ir a una caja de cualquier autoservicio que ellos te mencionan como Google Herrera, Walmart Superama les dije yo quiero un chip de Byte, es gratuito pero si le tienes que poner saldo en EasyMovil te piden que también lo hagas por medio de la página llenando un formulario, hablando por teléfono te indican inmediatamente a que sucursal vayas ese mismo día y ya lo tienes pero necesitas tener contratado internet de Easy que es internet en casa si no lo tienes no puedes obtener EasyMovil entonces el ganador de este round es Byte y para el segundo round vamos a hablar de los mensajes y llamadas en esta ocasión vamos a hablar de los mensajes en la actualidad pues ya no es algo que se utilice tanto pero si lo usamos para los códigos de activación para redes sociales para las aplicaciones de los bancos entonces ya lo hemos estado calando y obviamente es un servicio que trabaja perfectamente para las llamadas les tengo que dar una explicación muy rápida y es que estas tres empresas que tengo aquí en la mano necesitan comprarle el servicio a otra empresa esta se llama Altan Redes tiene antenas en toda la república mexicana y es que estas tres compañías no tienen sus propias antenas es por ello que ellas te revenden el servicio de Altan y como te revenden ese servicio necesitan una misma configuración para poder hacer las llamadas si no tienes esta configuración o tu teléfono no es compatible obviamente vas a batallar en hacer las llamadas pero ya teniéndolo configurado las llamadas funcionan perfectamente el ganador aquí son los tres ¿por qué? porque depende de uno mismo y esto es un empate así que le vamos a dar un punto a cada uno amigos hemos llegado al tercer round y esta ocasión nos toca hablar sobre la cobertura o señal del servicio lo vamos a tener que hacer en general ya que los tres trabajan con la misma compañía que es Altan Redes yo lo he trabajado más con EasyMobile he trabajado un poco los tres lo que puedo decir en general de los tres es que no me han dejado sin señal además de que trabaja con un roaming que se conecta antenas de otras compañías para darte un mejor servicio así que es difícil de que te falle lo que vamos a hacer es otra vez repartir puntos y vamos a dar un empate en el cuarto round tenemos algo muy 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 pero muy importante que es el precio y qué es lo que te ofrecen a qué precio por ejemplo Piyofon te ofrece 20 GB para navegar por 299 y los puedes compartir Byte prácticamente te vende lo mismo que Piyofon pero por 200 pesos y no puedes compartir el hotspot o sea no puedes compartir tus datos para navegar pero lo puedes hacer por 50 pesos más o sea por 250 pesos tienes los mismos GB para navegar o sea los 20 y puedes compartir los datos por 250 pesos en EasyMobile por 250 te da 25 GB pero si los quieres compartir te lo sube hasta 350 pesos obviamente el que te lo da más barato es Byte en el último y quinto round vamos a checar el internet vamos a checar estos 3 compañías poniéndole el chip a un teléfono y nos vamos a meter al test de velocidad el primero que vamos a poner aquí en este teléfono va a ser Piyofon vamos a ver qué velocidad nos da déjales muestro si yo tengo el servicio de Piyo a ver si por ahí dice Piyo si se alcanza a leer bueno ahí dice ya Piyo Speedtest lo iniciamos ya vamos a ver qué velocidad nos da Speedtest nos arroja una velocidad de 52.13 para Piyofon estamos poniendo ya ahí aparece abajo y dice Byte y qué 50 50.27 ahí estamos poniendo el chip de EasyMobile ahí va a aparecer abajo Easy como pueden ver están 50 y tantos igual que las otras dos oh pero esta subió hasta 60 y tantos si aunque quedó en dije 60 y tantos subió a 60 obviamente a 60.74 Piyofon tuvo 52.13 quedando en segundo lugar Byte con 50.27 en tercer lugar y como primer lugar tenemos a EasyMobile con 60.74 en velocidad el ganador es Easy como conclusión tenemos como ganador a Byte pero la diferencia es el precio y lo que te ofrece como paquete o sea los megas los llamadas los mensajes y aparte el plus del servicio al cliente te venden el mismo servicio de alta en redes pero con diferente precio con diferente color con diferente marca de todos modos yo les voy a ayudar un poquito más voy a hacer un video después de los 30 días calando el servicio para ver quién me falló en algo o quién no me falló denle a la campanita para que después que yo suba estos videos ustedes los pueden checar aparte pues suscríbanse déjenos un comentario qué compañía les parece más yo soy Geras Andrade y nos vemos en un próximo video chau